Nos escuchás también en Ushuaia, por AM780. Siempre es hora de relojes Padel Watch. Padel Watch se lleva en la piel. Padel Watch es parte de vos. Cada noche una propuesta distinta. Hoy, 23 horas. Un valor que reclamamos, pero que al mismo tiempo me pregunto cuántos practicamos. Estoy hablando de la justicia. El valor de la palabra. Existe un mayor compromiso de los seres humanos con la vida. Corazón Valiente, con Silvia Pérez. Con la libertad de expresar lo que necesitamos. Radio Nacional. Nuestra. Tuya. Argentina. 144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo el país. Los 365 días del año. Cuando no hay wifi. Ni whatsapp. Ni mensajes de texto. Examen. Comunicado para Paraje Palbuena a Franco Miranda. Su hija se encuentra mejor. Saludos. Avisa Fabi. Luis Albornoz del Parque del Carguillo. Le llevarán el pacto. Nicolás Albornoz firma el mensaje. Nacional. Unimos distancia. 49 emisoras en todo el país. Albornoz del Parque del Carguillo. El Parque del Carguillo. De vuelta. Con Romina Mangel. Y el Parque del Carguillo. La línea gratuita de contención, información y información. ¿Qué es lo que se llama? La línea gratuita de contención, información y información, información y información www.emisora.co.nz. ¿Vas a seguir esta comida judía tan rica? ¿Querés pasar los datos? Hola, 211. Antes te pasé el fijo, ahora te paso el celular. 15. 5457-8908. Los de queso no saben lo que son. ¡Apa! Bueno, ayer hablábamos, Romy, acerca de los estrenos en cine, pero también quería mencionarles que, por ejemplo, en Netflix este fin de semana ya pueden ver una película que se encamina como para que sea de las premiadas de este año, que se llama Historia de un matrimonio. Tiene a dos grandes actores como Scamette Johansson y Adam Driver. Es mi marido, le mandamos un beso grande. Beso grande. No, no sé cuál es, pero ahora me lo muestro. Ahora sí te lo muestro. Pero lo que habla un poco está... ¿Cómo? ¿Te casé en secreto? Sí, me casé en secreto. Lo que yo quería contarles es cómo voy a vivir a Los Ángeles con él. Además, anuncio. Sí, bueno. Exactamente. Lo que muestra un poco, Romy, esta película y de manera exquisita es ¿qué pasa adentro de un matrimonio cuando ya está roto y empezás a encaminarte hacia una separación y un divorcio? Pero te muestra, según dicen... ¿Te cuentes? Pero... Claro. ...la película. Eso es lo que plantea. Sí. El director, por ejemplo, ha dado muchas entrevistas, va a un bach, se llama, y se la vida es dinámica. Hay cosas tristes y cosas graciosas. Y un poco eso es lo que pasa en momentos de divorcio en los que hay, a veces, tantos enojos y tanta frustración que uno a veces se termina hasta riendo y después te enojas de vuelta y después estás triste. Como que es un subibaja de emociones. Y lo que trata un poco de mostrar es eso. Y de hecho, él este año... El año pasado, perdón, tuvo un divorcio de Jennifer Saison-Late, que es una conocida actriz. Entonces, un poco que él trató de contar a través del guión qué le pasó a él y qué le pasó a su matrimonio en esa separación. Y sobre todo en este caso que, tanto como le pasó a él también en la realidad, son personas que trabajan juntas, porque en esta película el marido de esta mujer, o ex-marido en realidad, es directora de teatro y es actriz, tiene muchos proyectos en común. Entonces, no solamente es el fin de un matrimonio, sino también el fin de una sociedad, si querés, en lo laboral. Y la verdad es que son dos actores buenísimos. Y es una de las películas que más estuvieron sonando en estas últimas semanas. Que dicen que se encamina el Oscar, que sería también algo bastante histórico, porque está en Netflix, amigos. Está disponible en Netflix, no hace falta que vayas al cine para ver esta película. Exactamente. Así que la podés encontrar que ya está disponible. Y una que todavía no está en Netflix, está en los cines esta semana, y la semana que viene va a estar en Netflix, es Los Dos Papas, que tiene a Jonathan Price y a Anthony Hopkins en los protagónicos, y justamente cuentan la historia de Bergoglio y de Benedicto XVI. Y como una especie de vínculo entre esas dos personajes muy distintos entre sí, que tienen percepciones muy diferentes respecto de la iglesia, que uno se lo apiló siempre de esa frialdad, de esa distancia. Bergoglio quizás un poco más, o Francisco en realidad, que se ha dado como para cambiar cosas, pero no. Gracias.